Sorprendidos, quedaron todos los fanáticos de la Casa de los Famosos Colombia. Pues vimos hoy cómo pasó algo increíble, insólito. Sebastián González sacó el 45% de los votos de los participantes que estaban nominados, pasando por encima de Karen Sevillano, que es una de las participantes que más votaciones tiene en la casa. Muchos comentarios han surgido alrededor de estas votaciones, pues están diciendo que no creen de a mucho en esto, porque es muy raro que una persona que a duras penas lo vienen a conocer ahorita en la Casa de los Famosos, saque más puntuación que incluso dos influencers como Karen y Ornella, y como Diana Ángel, que es una actriz ya reconocida en el país. Muchos están indignados con el canal, pues dicen que esto no es real, y que simplemente están utilizando a Karen y a la segura para generar contenido dentro de las redes. Incluso exigen que más bien las saquen a ver qué van a hacer con el rating del programa cuando ellas no estén dentro de la casa. Lo cierto es que también hay un grupo de galácticos que están muy felices, y dicen que ellos votaron por Sebastián, los fanáticos de Marta y de Julián Trujillo, para apoyarlos, por supuesto, ya que pues hacen parte del grupo galáctico. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les pareció raro o no? Déjenmelo saber en los comentarios.